Si es verdad lo que me dice que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Pueda ser que otros querés te hagan proceder a servir Si es que no quieres más seguir conmigo en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto la amargura del mundo quebranto No me importa si así lo has querido viéndose por tu proceder Pero amor como el mío sincero no hallarás en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Viva todo ese personaje que se ha hecho presente aquí en el local de Patricio Para todos los artistas que se encuentran aquí reunidos Si es que no quieres más seguir conmigo en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto la amargura del mundo quebranto No me importa si así lo has querido viéndose por tu proceder Pero amor como el mío sincero no hallarás en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá